Hola que pasa gente estamos aquí en un nuevo vídeo primero que nada por agradecer esas 787 suscripciones que están financiando mi proyecto para automatizar el mundo humano el planeta tierra porque me he dado cuenta de que muchos humanos tienen este pensamiento ineficiente de querer trabajar durante toda su vida sirviendo como capital para así satisfacer necesidades a cambio de esta moneda que te permite intercambiar servicios por otros quiero automatizar todo el mundo para que así todos puedan disfrutar de la vida que el conocimiento deje de ser una obligación y se vuelva algo que alguien hace por gusto porque las cosas hechas por gusto o por por cómo se le podría llamar hechas por gusto y no por necesidad o por obligación llegan más lejos que las que se hacen por obligación porque no hay ninguna presión solamente tú viendo qué tan lejos puedes llegar por esta razón me he dado cuenta de que muchos humanos desgraciadamente quieren usar las máquinas para cómo se podría decir no automatizar de hecho es algo curioso que dijo pepe mujica el antiguo presidente no me acuerdo de dónde pero dijo lo siguiente que el humano no está hecho para trabajar y al final dijo algo bien simpático que era déjenme soñar con lo de utopía con la utopía y realmente a esto es a lo que debería de aspirar el humano con las máquinas el automatizar todo lo que se pueda automatizar el tener lo básico para todos luego impartir conocimientos hacia las personas para que entienden cómo viven de qué forma viven y qué es lo que constituye todo el planeta en el que viven incluso las civilizaciones y todo esto solamente estoy dando mi opinión porque cada vez me pongo más agresivo con todos estos temas de personas hablando sobre ciertas cosas defendiendo su postura claro que deben de defender su postura porque una persona que no tiene esta clase de convicciones en realidad simplemente está vacía y pierde su sentido hacia la vida misma incluso entrando en depresión y problemas existenciales también ya que estamos iba a hablar sobre el fentanil en eeuu el hecho de que la gente deba de recurrir a estas drogas es por algo no simplemente es porque sean como los pintan vagabundos que no quieren trabajar es por una razón que está en eeuu en realidad eso es el resultado de el sistema que está siguiendo eeuu frente al economía que me refiero con esto este sistema crea lo que se está viendo en eeuu siempre se ha habido esta esta que como se le podría llamar esta doble situación en la que hay un lugar completamente lleno de riqueza y el otro lugar pobre y con gente en situaciones de salud deplorables ya ha habido varias películas sobre esto también podemos ver el claro ejemplo de que hay gente quejándose porque no les no hay cosas para gente transespecie en algunos países mientras en otros mueren de hambre o luchan por su libertad o incluso luchan por por qué por dejar así por correr a gente que está explotando sus recursos naturales de sus países dado a las conquistas podemos ver estas dos caras de la moneda gente preocupándose por cosas como que no que no cambien la última vocal de una palabra para sentirse cómodos hay gente que tiene que luchar por vivir de las maneras en las que mucha gente no debería en situaciones de vida que mucha gente no debería de estar curioso cuanto menos esta ineficiencia que ha demostrado el humano y este límite de pensamiento al que puede llegar una especie como la humana de hecho muchos humanos tienen este límite en el cual ya no pueden sobrepasar porque la verdad no sé no me pregunten a mí yo no los cree pero eso es curioso que muchos humanos no puedan pasar de cierto límite en cuanto a pensamiento y eso era todo lo que tenía que decir se agradecen esas 787 suscripciones